Música Viste al final, las mujeres te gustan, te usan como un trapo de piso Eh, pero Juan, escuchame, si ellas no te valoran Las que se los pierden son ellas Ustedes no, no van a ser nunca un levante Nosotros podemos cambiar nuestra historia La historia Y lo vamos a hacer esta noche Pues mira, la culpa es mía, porque yo le hago caso, yo le hago caso Que gusto, que de pena, ¿no? Que de pena, ¿no? Que de pena, ¿no? Vos que pasai, 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 y aca Este es mi tilombo tuyo Otro es el tilombo más que vos me metes Cuando no hay técnica de limpar Pero no me di la cosa, me di la escuela Dite un levante y estamos en cara Mira adelante Con un hermoso y que plan como tú El tror es el alán Mariel Navarrete Y lo vamos a hacer esta noche Escoda Estriforme